Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagana chicos, vamos a seguir con Más Efecta Andromeda después de muchos episodios, más de 100 episodios, los sigo diciendo siempre pero me impresiona entonces supongo que me voy a centrar en en el arca en Merina no te empujes a nadie quien me dice la idea para un PATHFINDER la persona que quería ver Meridia está en la red de sus principias a que estaba siendo escurabi estaba perdido una desgracia inmansada está en la gracia de los ágeos ya piensa de Meridia como la nave y la escurabi como la océa Si pudiéramos de alguna manera predictir los puntos y traerlos, podríamos descubrir dónde está el océano tomando el ship. A lo mejor, eso solo narraba la cantidad de posibilidades posibles. Es mejor que nada. Dr. Anwar, su sugerencia, puede ser nuestra mejor oportunidad de encontrar Meridian. La más que sabemos sobre el Scourge, la mejor podemos predictar cómo afecta las cosas que se encuentran en contacto con. Necesitamos mejor datos, probes para el Scourge y Garen Star Charts. La Iniciativa hizo charts de Helios de la Milky Way, hace 600 años, perfecta base. Puedo comparar eso con Helios a presentar, nos dará números, pero un set no será suficiente. Sam, lo que necesitas exactamente ahora mismo? Líderes de dentro de la Scourge itself, collected por probes, plantado a key points. Once enough data is collected, we'll need initiative resources for mining and analysis. Once that is done, I can build a predictive model that will recalculate Meridian's path. We have a plan. Now let's make it work. Everyone is counting on us. Let's bring them home. Entonces, esto realmente no es solamente como que una cosa, sino hay varias cosas, por decir así, que hay que hacer. No es tan fácil, no te la van a poner fácil, por decir así. Puede ser worth planting a probe. Ninguna de estas misiones principales van a ser, o sea, van a ser como que son, a lo mejor son fáciles de pasar. Pero no van a ser fáciles de terminar por el tema de que te van a tirar a otra misión, a otra misión, a otra misión. Pues probablemente salgan, no sé, salgan 10 episodios más o 15 o 20 episodios. Yo no sé, la verdad, cuántos episodios salgan de cada... de cada misión, porque... no lo sé. Ahí encontramos un dato, por ejemplo. Aquí hay algo, fíjense. Pero ya no me voy a estar dedicando a las segundas misiones, porque si no sería eternamente el juego. Y la verdad que... creo que ya he hecho bastantes episodios del juego en sí. Ya más o menos conozco las anomalías de cada lugar. Y ya como que se me hace más fácil saber dónde puede estar la anomalía en ese sentido cuando llego dentro del planeta, pero... Hay que ver, la verdad que... uno nunca sabe, ¿no? Si, ya nos falta uno. Entonces nos faltaría... Acá. Ahora todos los otros que quedan, planetas, por decir así, son todos planetas que uno va a pasar y va a mirar. Eso es lo que va a pasar ahora. Ya no son planetas... Con la posibilidad de colonizarlos, por decir así. Porque ya dijeron que habían... o sea, dijeron que eran tres, así que... Eso me... Me deja como un poco claro que... Aquí no hay más. Entonces, este sistema... Eh... Ya lo vimos al 100%. Y entonces acá te marca... Fíjense, uno, dos, tres. O sea, lugares donde tengo que ir. Sí o sí. ¡Suscríbete al 100%. Un nuevo aeronaut toro. El primer aterrudo en agua en un balón. En Palavin? . Llevo, no hay muchos lugares sencilla. Y no hay nada. Aquí, ah. Me pareciera que ese es uno de los sitios que se marcan. Entonces tenemos dos de tres. Oh, me equivoqué. Aquí está. Me parece que es un resto de una nave. Vamos. Vamos. Sí, igual como que por lo menos a mí esto de estar viajando de planeta en planeta no me... En esta mente ya no me agrada tanto. Antes me agrada bastante al principio. Pero ya hoy en día como que ya no le doy tanto. O sea, lo quiero dejar al cien por ciento. Eso es lo que quiero. Es lo único que quiero. Es lo único que quiero. Vamos a ver. Este ya es más difícil. Bueno, ahí está. Fíjense. Creo que es este. Cuando es un planeta muy oscuro es un poco difícil saber qué puede ser, la verdad. Entonces esto ya está. La idea siempre es dejar todo esto en cien por ciento claramente, pero no todo sale como una espera, ¿no? Son tres. Este debería ser el último. Este es uno de los sistemas más remotos en el clúster. Estamos en la brinca. Es emocionante, ¿no? Acá nuevamente vamos a... Anomaly detectada. Probe away. Este es uno de los puntos de la colección de datos. Deberíamos lanzar una prueba. Entonces supuestamente este es otro punto de navegación de... El Meridian. Vamos a ver. Que parece que es una nave, o un planeta, o algo por el estilo, güey. Porque no lo tengo muy claro todavía. Probe de datos, listo para ubicación. Hablé con el de personas sobre la investigación de... Ya tengo todo, fíjense. Ahora, bueno... Lo que voy a hacer ahora es simplemente dejarlo al cien por ciento. No es así, no me van a perder. En fin. Que ahora estoy yendo, va a dar a completa. Nadamás. Y yo estoy todo refriado ahora. Tengo mucho tiempo resfriado Oh, me resfrio cada rato Es invierno Aquí en Chile y La verdad que Algo complejo Me quedan dos puntos de innovación Y aquí hay algo Acá son depósitos de minerales Yo creo que ninguno de esos minerales los he usado La verdad, no sé Creo que no Bueno, ya con eso termino Y lo dejo al 100% Ya no hay nada Así que Era eso más que todo Y ahora Sería hablar con la tripulación Terminando la tripulación Encontre una nave y sus船es vuelvan los mismos vectores como Meridian. Con la corrupción de la nave, tendrás su ubicación exacta. El corazón de la red de la nave. Podemos hacerlo. Yo creo que en este episodio probablemente no veamos mucho de lo que viene a ser el Meridian, que es como una nave espacial. Que aún no sé muy bien de qué sirve, pero bueno. Fíjense que me lo marca allá. Me parece diferente de volver aquí ahora. Estamos diferentes. Estamos listos. Sam ha marcado un potencial de desplazarse para la nave de la nave. Una torre con su propia grida de energía. Puede ser uno de los controles que desplazó Meridian. Y la manera de encontrarlo de nuevo. Pero volvemos al mismo sitio que antes. Y... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Todo se ve bien, Pathfinder. Find the override, apply that hardware, and the Remnant will fly the same vector as Meridian. And maybe, just maybe, we get lucky, for once. Ready? It's time. And we're due. Everything we worked for, led to this. Tempest? Tempest? We're going in. Quiet so far, but... Something's different. Orbital scans identified a separate energy grid within the tower. Meaning... Defenses here may not be on our side. 145 meters to projected overwrite controls. Through the door. Eyes open. Y yo no sé por qué tanto quieren esta weá. En serio. Es algo que ya no... Se escapa de mis manos. Porque he hecho tantas misiones que no... No le encuentro mucho sentido a esto del Meridian, la verdad. Remnant, and they don't look friendly. Eh... Entonces todavía no sé... Cuál será el motivo. La verdad que, como les dije, no... Cuál será el motivo de encontrar esta weá, no... No sé. No sé. A lojito. Wow. Casi me llega. Oigan. Casi me llega. Ahora. Se. Oigan. Fueron caer. No se va a ser o no. Eh... Ni estoy ni el 50. Ok. Debemos estar cerca de los controles que necesitamos. Vamos, vamos. Ahora, si eso sirve de algo, la verdad me parece bastante... bastante nivel Sam, ¿todo todo listo? Toda la data relevante está quejada para la uplink Claro, vamos a encontrar un camino Ah, es un planeta Es artificial Como una sfera de la Bona Un mundo self-contained, es el corazón de la red de la red de la red de la red A medida que se ocurra, todo planeta conectado será afectado Es el modo de hacer Helios un hogar, Pathfinder ¿Qué es lo que pasa? Ah, mierda. Ese es el jefe de los que... Me estoy muriendo, bro. Estoy muriendo. WTF? Que mierda, bro. Que raro. Continuando. El medbay todavía está segura. ¿Qué diablos está pasando? Quiero que lo sabía. Hola, Sara. ¿Sam? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando ahí? Están disparando a la gente. Las fuerzas catas están disparando el barco. Están buscando a ti. Sara, el Pathfinder necesita tu ayuda. ¡Esto es increíble! ¡Está cerrando en el Meridian! El Alcon ha cerrado mi link a tu hermano. Si la función básica no está restaurada manualmente, él va a morir. ¿Qué? Sara, por favor. Proceda al deporte K4 para asegurar una arma. Dios mío. Entonces ahora tomo el papel de la hermana y me está diciendo que por favor vaya a un sector a buscar un arma. Ah, sigo haciendo... ¿Qué? ¿Sam? Los hostiles están detrás, Sara. ¿Estás listo? No. 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 Esta arma no digamos que es la mejor tampoco. Una mierda bro. Me siento nivel 1 Con esta puta mierda de armas Es rarísimo que, bueno, que haya pasado esto, la verdad Tengo que ayudarlo De alguna forma Como puta mierda voy a matar a estos tipos Ya, con esto le mando una señal y le reseteo Y probablemente alerta al Archon, él sabrá dónde estoy Estoy, perdón Me también, Sam, me también Me van a matar Pero bueno Ahora supuestamente se vuelve, creo que a Sam Al pionero Que es el personaje que siempre hemos usado Open, you piece of... Agh! Tempest, the Pathfinder is down, come in! Hmm El Hyperion es duro Sam es con él Necesitamos volver Espera, Sam... La puerta es reminente Necesitas Sam para hacer nada Tengo que volver, no tengo fuerza, no teníamos a San tampoco. Caminando como si nada, güey. Entonces no usaron los Keds para tener la información. Vamos a ver, ya tengo poco tiempo, siguen... Algo. Tiene el Hyperion, ¿cuántas mil hostes? ¿Cuántas mundos destruye si no nos movamos? ¿Y cuántas nos salvamos si nos matamos? Bueno, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Lo sé, pero la Tempest es una barra y ella no está incluso armada. ¿Vas a usar esto como arma? No. De la Tierra. De la Tierra. Tenemos que verlo en esto. Rallye los truones por un último descanso. No nos traemos a los hijos de nadie. Pero los Remnantes nos da una oportunidad de tomar. ¿Verdad? ¿Verdad. Si tenemos que luchar, luchar. Y traemos todo y todo. El Archon cree que todo tiene que entenderlo. Cada Vector. Pero sé dos cosas que no entiende. El Remnante. Y cuánto le iré. Esas son las palabras del héroe. Que dice que el Archon no sabe todos. Uno que no sabe que existen las religias. O sea, sabe que existen pero no sabe cómo funcionan. Y todos que tampoco saben cómo podríamos contraatacar. Así que nada chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten abajo el vídeo. Compartan el canal. Y aprieten las palas arriba. Los huevos. Por la verdad. No se logó.